Esa operación de intentar unificar una lista de Parlasur ha caído en saco roto en virtud de que algunos de los miembros oportunamente incluidos en esa lista tienen dignidad y cierta autonomía para tomar alguna decisión, por ejemplo, para no integrar esta lista, porque la verdad es que es un absurdo absoluto. La política no se improvisa y la política requiere idoneidad moral, intelectual, formación política, experiencia y capacidad de gobernanza. Y eso no lo pueden pergeñar ni consultores, ni encuestadores, ni opinólogos, ni politólogos. Esto es un tema que se construye con militancia efectiva, con capacidad para construir poder, capacidad para administrar poder político, capacidad para gobernar, capacidad para cumplir objetivos y metas. Si usted hace una evaluación rigurosa de estos grupos y la cantidad de recursos que gastan para alentar candidatos intrascendentes, esto tiene que ver con su ineptitud marcada para incursionar en el ámbito y en el campo de la política. Por lo tanto, lo que yo quisiera recomendarles es que no pierda más el tiempo, que la política dejen hacerlo a los políticos que vayan a representar la voluntad popular y que siempre en la política hoy hay una contradicción principal, es democracia versus corporaciones. Y hoy es 10 de diciembre, 31 años de democracia ininterrumpida en la República Argentina, día universal de los derechos humanos. Ayer hemos efectivamente premiado a Estela de Carlotto precisamente en su lucha incaudicable en los derechos humanos en la búsqueda permanente de la identidad. Y estos logros del nieto número 116 remarca claramente lo que significa la indisolubilidad de los derechos humanos con memoria, verdad y justicia y de la democracia como expresión más profunda de la voluntad soberana de un pueblo.